Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido muy interesante. Quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN, pueden seguir estos contenidos por Spotify. Hoy tenemos un conversatorio muy especial con un colega, amigo, comunicador, una persona que tiene una dilatada carrera en los medios de comunicación, pero hoy en día se ha proyectado como, inclusive, y destaco en la red social de YouTube, como uno de los más destacados por su contenido y ha conectado mucho, y es el amigo Francisco Tavares, el demócrata. ¿Cómo está, Francisco? Todo muy bien, Ariel. Un honor para mí llegar a esta Visión RDN, saludar a toda esta exquisita audiencia, y, bueno, a colegir, coincidir en esta nueva generación de relevo, si se quiere, como conversábamos hace un poquito. Y me alegra coincidir con el gran amigo diputado Alexis Jiménez, que será parte de esta propuesta en el día de hoy. Una persona a quien admiramos y seguimos, y hemos coincidido en la visión política, y esperamos estar aquí conversando contigo. Y vi que coincidieron un detalle muy importante, que de eso vamos a tocar con él, pero yo quiero iniciar contigo, Francisco, abordando diversos temas, porque tú eres una persona amplia, y para edificar al público sobre el tema de Haití, que es un tema que ha llamado la atención internacionalmente. Hemos visto algunos magnicidios, un ejemplo estaba Issa Rabin, que era presidente de Israel, a ese lo mató un fanático religioso. Kennedy vimos que Oswald lo mató de lejos. Dos magnicidios, ahí te estoy planteando que fueron fáciles. Está también el de Indira Gandhi, que también sufrió un magnicidio. Gadafi, por igual, que fue el pueblo que lo mató, pero ¿qué tiene de especial este magnicidio del presidente Jovenel Moïse? Mira, Ariel, es mucho lo que se ha conversado a propósito del tema de Haití. Yo creo que hay muchas aristas. Me podría quedar haciendo un ejercicio precisamente de la síntesis en cuatro o cinco aspectos fundamentales. Primero que nada, y es lo que quiero destacar, la comunicación, los líderes de opinión, los políticos. Desde República Dominicana tenemos que ser muy cautos al opinar sobre el tema de Haití. Porque geopolítica e históricamente nosotros tenemos un conflicto en Ciernes, que viene desde lejos, pero que está hoy más vivo que nunca. Entonces, opinar sobre cómo ocurrió el magnicidio, quién está detrás, qué debe hacer Haití, qué no, desde República Dominicana, en términos de Estado, de Nación, es delicado. Porque la injerencia y la opinión de un canadiense, de un estadounidense, de un alemán, de un francés, citando un poco el curso de acción de la confluencia de los intereses creados en torno a Haití, es diferente a cuando opina un dominicano. Y eso es importante que lo sepamos. Tenemos que marcar distancia, porque República Dominicana y Haití comparten no solo un mismo territorio de la isla, sino un conflicto histórico. Y dicho sea de paso, en ese mismo sentido, se ha visto cómo se ha querido vincular. Primero, la participación de reuniones en hoteles de República Dominicana, que The New York Times luego desmiente y dice, no, fue en la Florida. Luego, Gonzalo Castillo, que es un político candidato a la presidencia de la República, que tiene un gran rechazo, que ha sido cuestionado por muchos casos, incluyendo casos de corrupción, su incompetencia, lo que usted quiera, pero Gonzalo es un dominicano. ¿Candidato a la presidencia de dónde? De República Dominicana. Allí vimos cómo se hizo una campaña que no es espontánea, como nada, en este tema de Haití, queriendo señalar que fue en el avión de la empresa perteneciente a Gonzalo Castillo, donde se transportaron al doctor Zanon, que es el presunto doctor intelectual, y a los cómplices que organizaron y contrataron a los presuntos guerrilleros, paramilitares, mercenarios colombianos de Haití. Y bueno, cuando usted se reúne en un restaurante, usted planifica todo lo que quiera, y el dueño no lo sabe, no es responsable. Eso nosotros fuimos muy categóricos. Los pilotos, Ariel, incluso, que llevaron a cabo el atentado del 9-11 del año 2001 en Estados Unidos, fueron entrenados en escuelas de aviación estadounidenses, y ellos aprendieron a pilotar, y luego utilizaron su conocimiento para atentar contra los norteamericanos. ¿Fueron responsables los dueños de esas escuelas de aviación? No. Cito esos ejemplos, porque es un tema que siempre ha estado dirigido a vincular a la República Dominicana, y no hablar del tema de las fotos, del Palacio Nacional, de que hicieron turismo, de las visas. Entonces, una vez dicho esto, Ariel, creo que lo que sí podemos señalar es que la élite haitiana, desde el punto de vista político y empresarial, está muy vinculada. Pero sería injusto señalar que este magnicidio en contra del presidente Jovenel Moïse se llevó a cabo solo con la participación de la élite política y empresarial de Haití, sin señalar la participación directa de las naciones desarrolladas, que han convertido a Haití en un gran negocio. En solo 10 años en Haití, en cooperación internacional, se han repartido más de 13 mil millones de dólares. ¡13 mil millones de dólares! Señor, y después del terremoto de más de una década, no se ha construido una casa en Haití. Haití ha sido impactada por misiones internacionales de Naciones Unidas, que han hecho un gran negocio y no se ha resuelto nada. Y hoy día, las grandes organizaciones sin fines de lucro, que son propiedad de ex-presidentes como Clinton, como la familia Clinton de Estados Unidos de Norteamérica, no han dado una explicación de cómo es posible que la nación más pobre del hemisferio occidental del planeta siga siendo impactada por proyectos de cooperación internacional que no ha resuelto uno de los grandes problemas de Haití. Y nosotros, de manera responsable, hemos señalado, y con esto concluye este primer tramo de mi respuesta, Ariel, y toda la audiencia que conecta con Visión RDN, que Haití se ha convertido en una de las naciones más pobres que ha creado más nuevos ricos. Una gran contradicción, mientras más pobre ha sido Haití, más nuevos ricos ha creado Haití, tanto dentro de Haití como fuera de Haití. Eso es posible gracias a la complicidad. República Dominicana se ha quedado con dos aspectos que responsablemente hay que señalar, y no comprometo la línea editorial de Tu Espacio ni del Canal, esto lo dice Francisco Tavares, el demócrata. Fíjense, qué contradicción en materia de Estado, el corredor de la salud con las palturientas haitianas, drenando el presupuesto de las políticas públicas a República Dominicana. Pero en medio de ese negocio, de los partos, de la educación, de la inmigración, en el gobierno, del expresidente Danilo Medini del PLD, el plan de regularización se convirtió en un gran negocio, financiado por el dinero de los dominicanos, para provecho de una élite empresarial que ha desnacionalizado el empleo desde República Dominicana. Los haitianos están en la agricultura, están en el corte de la caña, en el turismo, en la construcción, están en todos los aspectos del aparato productivo nacional, contratado por quién, Ariel? Por empresarios y consorcios dominicanos de los denominados ricos de oro, que son los que financian las campañas políticas de los partidos tradicionales que no los regulan. ¿Y dónde se quedó el establecimiento de la protección del empleo para los dominicanos? Entonces, eso no lo hacen los haitianos, eso lo hacen los empresarios dominicanos, de la construcción y del turismo, donde he dicho, si ha de paso, el presidente Luis Abinader tiene que sentar un precedente, porque el presidente es un empresario del sector turismo y es un empresario del sector educativo y la familia Abinader tiene también inversiones en el área del cemento, de la construcción. Entonces, el presidente Luis Abinader sabe mejor que nadie lo que significa el componente laboral desde el punto de vista de la tesorería, de la seguridad social y del impacto de la calidad también de cada una de esas actividades comerciales. Y yo me pregunto, ¿va el presidente Luis Abinader a darle continuidad al gran pacto de la corrupción en materia de las grandes familias que son las que sacan provecho de ese ejercicio económico o se va a poner del lado de la República Dominicana, trascendiendo esos intereses? Porque a Danilo Medina no hay que preguntarle lo que pactó con familias que han seguido teniendo tanta incidencia que tienen a un segundo hombre a bordo en este gobierno del PRM, porque precisamente lo que se le reclama a Lisandro Macarulla a propósito de los 1.250 millones de la nueva victoria de las parras de guerra con Jan Alain es que explique ese contrato. Entonces, aquí no es solo darle al danilismo, es que el propio PRM tiene que poner sus cuentas claras porque el negocio de Haití impacta al Estado Dominicano de una manera desfavorable, pero genera mucha riqueza para tres o cinco familias. Sí, ahí tocando un punto muy interesante que tú tocabas sobre sectores que quieren vincular, porque yo estoy en esa línea contigo, se ve que hay manos que quieren vincular a la República Dominicana o replicarle a la República Dominicana sobre el magnicidio ya pasado, porque si tú ves el médico que tú mencionaste, muy famoso en Haití, si él se habló que tenía cuatro placas en la República Dominicana. Te voy a dar una primicia, Ariel, que no me había referido a ello públicamente por, vamos a decir, un poco distanciarme del tema de Haití. Las famosas placas dominicanas, ¿tú sabes qué son? Placas viejas que el doctor Shannon tenía, óyeme, de trofeo, una primicia, placas que ya no circulan públicamente, y esas placas en un informe del DNI, óyeme bien, y del informe de inteligencia del J2 y del G3 de República Dominicana documentaron con fotografías. Esto tiene rigor de Estado. Son placas en desuso que ese doctor haitiano estadounidense tenía de colección y ningún medio de comunicación, como no tenía ese dato, lo replicaron como que era que él utilizó esa placa para ponérsela a los vehículos que cruzaron la frontera de República Dominicana y Haití. Falso. Son placas que no circulan ya desde hace cerca de más de dos décadas. Por eso fue la pregunta, Demócrata, que le enfoqué en ese sentido, para que, bueno, tú que eres muy informado, dieres información, porque da pena ver que medios emblemáticos del país pusieron el título. Cuatro placas, como que están activas. Y es bueno que tú... Tiene la primicia ahí. Sí, ya tenemos esa primicia, empezando. Entonces, Demócrata, también te quiero hablar que esto traería un detonante porque él es fiscal de corrupción, una persona muy cercana a Jovenel Moïse, falleció en un hotel dominicano, se dice, supuestamente, las investigaciones, que se trata de un suicidio, pero llama la atención a algo, que fue con un cuchillo que él se suicidó. Y eso es algo que da a entender y da comida a muchas hipótesis, a muchas hipótesis, a los investigadores. ¿Qué pasa con eso? Ese es un tema también que hay que verlo con muchos arisas. Fue precisamente en Arroyo Hondo. Este es un diplomático, fue cónsul, pero dirigió durante varios años la persecución de la corrupción de manera, vamos a decir que coincidencial, de muchos de los imputados vinculados al magnicidio. Precisamente hay dos jueces y nosotros le dedicamos en El Demócrata un análisis a diamante, que precisamente, mucha gente especuló, porque lamentablemente hay una línea muy fina entre el análisis y la especulación. Hay mucho recremo, mucho cuestionamiento en torno a la esposa, ex primera dama Martínez de Moïse, y el rol que ha jugado, que si fue herida, que si no. Nosotros hemos un poco dicho, mira, es muy susceptible el tema desde República Dominicana, querer insinuar que por el hecho de que ella sobreviviera, entonces tiene que ver con el tema de la planificación. Que la señalaban como... Obviamente, claro, en muchos medios en República Dominicana creo que se ha cruzado la línea. Una cosa es que usted pueda decir, mira, es extraño que la primera dama saliera declarada herida de gravedad, que a los 10 días llegara a Haití recuperada. Casos tan penosos de ver colegas que replicaron la noticia de que ella salió en el hospital de la Florida Ariel herida en el brazo derecho y que después llegó con el izquierdo. Cuando esa foto fue manipulada en edición, en Photoshop o en cualquier programa de edición, usted gira y el brazo izquierdo aparece como el derecho. Y muchos medios, las redes sociales son muy buenas para la democratización, a propósito del demócrata, de la información, pero hay tanto acceso que no hay un rigor para la confirmación de los hechos. Entonces, con este tema de ese exfiscal anticorrupción, está apresada su esposa, hay un vigilante y dos personas más. Un vigilante y dos personas, aparte de la esposa. Y aparte de la esposa, que estuvieron con ellas comprometidas en la escena del crimen en su casa. ¿Qué te puedo decir? Muchas conjeturas, nada confirmado. Él ocupó una posición importante en Haití. Si sirve de algo el hecho de que estemos discutiendo este tema es que ese aparente suicidio no se ha confirmado, todo apunta hacia un homicidio. Es lo que apunta, porque el cuadro del levantamiento de que él tomó un cuchillo y se cortó el cuello en la forma en que cayó el cuerpo, las informaciones de cómo se sucedió la hemorragia, de algunas señales de evidencias que yo no quiero y es un ejercicio que creo que hacemos siempre desde el demócrata. Yo siempre le digo a la audiencia, mire, el ejercicio de la comunicación tiene que tener un par de aguas. Cuando a mí me llegan informaciones que comprometen una investigación de corrupción, yo no puedo en el nombre de los likes y de los views y de la fama comprometer una investigación haciendo público en nombre del ejercicio de la licencia, la patente de corso de que como periodista y comunicador, usted puede decir todo lo que quiera y los resguarda el derecho de cuidar la fuente. Pero ¿y las consecuencias? Entonces, como esta es una investigación que está activa y en curso, creo que lo que hay que señalar es que hay una vinculación directa entre este fiscal anticorrupción y hay un nombre y este es un dato que te recomiendo que lo apuntes. Claro. El presidente Martinelli, óyeme, en ese caso precisamente de Panamá, como se vincula con toda la línea de investigación hasta que llega Martelí, que se parecen los nombres cuando tú vinculas a Martelí en Haití, el nombre de Martelí y los vínculos foráneos de esa élite haitiana va a llegar incluso a consecuencias de vínculos en Panamá, en Guatemala, en Colombia y en Estados Unidos. Porque nosotros nos referimos a Worldwide. Señores, aquí estamos hablando de un pool inversionistas que fueron convocados para aportar dinero para financiar la operación de lo que era un secuestro que se convirtió en un asesinato de un presidente y la ecuación involucraba que cuando se llegara a sustituir al presidente Moïse una vez capturado y luego eliminado se le pagaran obras a esos inversionistas. ¿Tú estás entendiendo hasta dónde llega esta locura? Eso incluso, eso que tú lo dices lo confirma el New York Times. Claro que sí. Esa parte lo confirma el New York Times porque yo lo leí. Es una locura. Inversionistas estadounidenses ecuatorianos y el señor Intriago que es dueño de la empresa CTU Security de Capital Venezolano radicado en la Florida que a su vez incluso financió y aportó en tiempos de campaña al presidente Iván Duque de Colombia. Es una telaraña de una dimensión que mi tesis, Ariel, y la presento aquí en este espacio. ¿Tú sabes cuál es? Creo que sin lugar a dudas el caso del asesinato del magnicidio del presidente Jovenel Moïse tiene tantas implicaciones que no se sabrá nunca la verdad detrás de ese hecho. Y va a pasar como Kennedy justamente que Oswald terminó siendo el chivo expiatorio de una planificación que involucró a toda la estructura del crimen organizado porque para nadie es un secreto que no solamente el presidente Kennedy sino Bobby Kennedy terminó siendo asesinado precisamente por sectores que financiaron al padre de los Kennedy para que ellos llegaran a la presidencia y Bobby como procurador entonces luego se negó a cumplir el pacto antes de llegar a la presidencia y luego pagaron las consecuencias a los dos hermanos asesinados tanto John F. Kennedy como su hermano Bobby Kennedy que aspiraba a la presidencia y después de allí estaban todos los sectores involucrados. Yo creo que en Haití no solamente la élite de los minerales del oro de las telefónicas de las hidroeléctricas sino que el presidente Jovenel Moïse negó contactos de vacunación y también autorizó una base militar rusa en territorio haitiano y como siempre se dice con los intereses del tío Sam nadie se puede meter. Que eso me recuerda a Gaddafi cuando estuvo vivo que controlaba mucho el petróleo en Libia que él en vez de ajustarse al petrodólar quería ser petroeuro y de ahí vino lo de él también a Gaddafi. Así es. O sea que el que toca lo interese gringo se puede dar literalmente. Pero incluye los rusos incluye los haitianos incluye a Francia porque el gran problema y el pecado capital de Haití fue precisamente convertirse en la primera colonia libre del nuevo mundo porque Haití paradójicamente fue quien creó las condiciones para la revolución francesa y nosotros no sabemos el valor histórico que eso tiene en el mundo libre de hoy. En Haití se gesta la revolución francesa y Bolívar va a Haití a buscar financiamiento para el proyecto de la Gran Colombia y nosotros terminamos obviando esa historia en términos regionales en términos del Caribe insular y los dominicanos pretendemos creer que el tema de Haití es algo que se puede resolver con hacer una verga en la frontera va mucho más allá de eso. Sí, ahora siguiendo en otro contexto luego de esa explicación de Haití que diste para edificar al público me gustaría preguntarte algo Francisco tú que estabas en la televisión tradicional ¿qué te hizo migrar a los medios digitales? porque vemos que hoy en día tu canal de YouTube está en uno de los más ranqueados de República Dominicana no lo digo yo lo dice en la métrica lo hemos visto en Social Blade y en las redes que miden el engagement y tú tienes un gran engagement ¿cómo tú logras eso? Bueno Ariel yo creo que es un fenómeno que se da en gran medida también en la pandemia luego de 20 años mucha gente ¿en la pandemia que explota? Sí, sí en la pandemia producto de la pandemia de alguna manera los grupos económicos en República Dominicana han tenido un secuestro de la televisión tradicional y de la radio cuando tú analizas el espectro de UHF y de la FM te das cuenta que los grandes grupos empresariales tienen un secuestro de los medios de comunicación y lo utilizan para bombardear a los presidentes y a los partidos políticos de turno cuando tú le dices a Pepín Corripio sencillamente que no estás de acuerdo con algo te aparecen siete primeras planas en el Nacional en el Nuevo Diario en el Hoy en el Listín y en ese mismo sentido muchos arfiles y pasa lo mismo con los dueños de toda la televisión tradicional de manera que cuando tú presentas una propuesta como la que hacemos desde el Demócrata hablando de manera directa y de frente con la verdad no somos apolíticos no somos dueños de la razón ni de la verdad absoluta pero no respondemos a intereses que no sean los de República Dominicana eso no tiene cabida y el Demócrata es una emergencia de esa realidad y hoy más que nunca después de la plaza de la bandera Ariel y con esto concluyo mi respuesta el pueblo dominicano no se deja engañar y no se deja coger de pendejo entonces ¿qué ha pasado? que la televisión tradicional ha comenzado a perder rating en la medida en que gana espacio el compromiso con la verdad y en el Demócrata nosotros tenemos una frase icónica y es que le quitamos la piel a las palabras la piel a las palabras está bien fuerte pero está muy nutrida en esta parte final tú sabes que tenemos un amigo que tenemos en común que el tiempo que un dictador pero yo quiero ya que tú a ese público demócrata le des un mensaje a ese público televisivo aparte del de las redes claro primero que nada agradecerte la invitación y el mensaje es que apuesten al apoyo de esta generación de relevo de comunicadores como Ariel con Visión RDN todo lo nuevo no es bueno oye hasta rimó todo lo bueno no es nuevo pero todo lo viejo no tiene por qué ser ese ese sisma que se adueñe del espacio muchas veces yo critico por ejemplo tantas cosas que se están dando en la República Dominicana como la designación a propósito del presidente de la República Luis Abinader de Bartolomé Pujols veo a mucha gente criticando esa designación y digo pero que queremos estamos criticando el sistema de partidos políticos porque tiene corruptos pero cuando vemos a Milagro Germán designada en la DICOM y vemos a Bartolomé Pujols al invitado que viene a sucederme aquí a Leches Jiménez me gustaría ver a Leches como presidente de la Cámara de Diputados una propuesta unicameral por ejemplo me gustaría ver a alguien como a Leches Jiménez que es miembro del PRM un legislador serio, honesto altamente profesional siendo presidente del primer congreso unicameral de República Dominicana porque si criticamos a los banqueros a los lavadores a los corruptos de ese congreso nacional y cuando usted ve la cara de Leches Jiménez decimos ¿quién es ese? y yo le pregunto ese es un joven valioso y cuando ven a Francisco Tavares mucha gente que me cerraba las puertas y que hoy me llama yo digo yo no creo en la élite intelectual ni política yo creo en el talento y creo en ti creo en Alexis Jiménez y en ti en Alexis creo en que la República Dominicana se merece no la oportunidad de darnos la oportunidad sino la oportunidad de que usted por primera vez elija bien porque no es Danilo ni Lionel ni los corruptos es el pueblo que ha elegido mal a este liderazgo político y empresarial que no nos representa así que la decisión está en sus manos y yo creo que llegó el momento de decidir correctamente Francisco muchas gracias para mí es de beneplácito tenerte en este programa tú sabes que las puertas siempre van a estar abiertas hemos seguido tu trabajo gracias desde aquí destaco el gran trabajo porque somos de una misma generación y tenemos que apoyarnos y el canal de YouTube de él es uno de los más grandes hay que reconocerlo quiero también que de tus redes sociales al final ya para que la gente te siga claro para que la gente que active esa campanita arroba el demócrata en Instagram Twitter en nuestro diario digital Ariel tenemos un diario digital el único especializado solo en análisis de toda la República Dominicana y la región www.democrata.do y usted me busca en YouTube como Francisco Tavares el demócrata un honor demócrata muchas gracias vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado quédense en línea gracias